Nos encontramos con Mónica Belén Hernández y es con motivo de la inauguración de la Feria del Libro Itinerante. Pero ella nos va a hablar prácticamente de lo que va a ser el tercer aniversario del Centro Cultural Mexiquense Bicentenario. Claro que sí, pues estamos de celebración en el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario. En este tercer aniversario que cumple este gran centro cultural, inaugurado el 30 de agosto del 2011 por el Museo Enrique Peña Nieto cuando era gobernador y ahora siendo presidente, pues bueno, hay que decir que es una obra cultural de grandes dimensiones, no solo en su espacio, 17 hectáreas, 35 mil metros cuadrados de construcción, sino también por su alcance a nivel cultural y artístico en todo el país. Y me atrevo a decirlo que a nivel internacional, ahora impulsado, apoyado desde el gobierno del doctor Eruviel Ávila Villegas y la institución que es el Instituto Mexiquense de Cultura y la Secretaría de Educación del Estado de México, pues bueno, estamos muy contentos. Tenemos el segundo festival internacional para celebrar el aniversario, nada menos que con 27 países invitados, grandes conciertos. Tenemos, por ejemplo, la exposición de Papirus que vino el embajador de Egipto, la tenemos en el museo. Tenemos también la exposición de Cubarte con un ciclo de cine cubano y también exposición fotográfica. Tenemos a la Alianza Francesa con exposición fotográfica. Tenemos también a Japón con un concierto de tambores extraordinario. China con exposición fotográfica también. Tenemos a Chile el 17 de este mes con danza chilena. A la India con música del norte de la India. Tenemos, bueno, a Suiza. Tenemos, perdón, a Suecia. A Suecia tenemos con jazz directamente de Suecia. Tenemos también a grandes tambores maravillosos de Japón, música de Japón. Tenemos también, bueno, España con danza, entre otras cosas. Inauguró al maestro Armando Manzanero el 2 de agosto con la Orquesta Sinfónica Mexiquense. Y el 22 de agosto tenemos nada menos que a Jimena Zariñana en concierto, exclusivo para el Festival Internacional del Centro Cultural, a las 7 de la tarde en el Teatro del Aire Libre. Están invitados. Tenemos esta maravillosa Feria Intinerante del Libro, que es la más grande de México, con más de 200 mil ejemplares y más de 200 casos editoriales aquí en el Centro Cultural. Tenemos también la biblioteca a disposición, museo, los talleres. Y cerramos el mes con algo extraordinario, que es el Festival de la Tercera Edad, en donde vamos el 28 de agosto, el mero día de la Tercera Edad, el Día del Abuelito para muchos. Inauguramos con Susana Alexander, bendita de menopausia, totalmente gratuita la entrada a la sala de conciertos en la hora de teatro. Seguimos al siguiente día con la hora de teatro con el que se usa en la boca. Y en la tardecita, el 29, cerramos con un concierto a cuatro manos con Chamín Correa. Y al día siguiente, el 30, el mero día del aniversario, cerramos con un mega maratón de 5 horas de rock de los 60's, con 5 grupos, los originales de los años 60, como son los hermanos Carrión, los Big Boys, y muchos más que van ustedes a encontrar a partir de las 11 de la mañana. Talleres de música, la Embajada de Brasil nos trae capoeira, exposiciones y bueno, muchísimas cosas y todo que creen. 100% gratuito para todos ustedes. Vénganse a dar una vuelta, vengan a comprar sus libros, descuentos maravillosos, surgiendo su lista de útiles escolares, totalmente no tienen que ir al DF, todo está aquí en el Centro Cultural Mexicano Centenario, en Texcoco. ¡Gracias!